... Fueron cuatro días a puro sabor, en donde cada municipio, cada región de la provincia turística mostraron estos sabores tan identitarios, tan genuinos, que tienen cada valle, haciéndole probar un poco a toda la gente aquí presente, de qué estamos hechos de este sabor cordobés. Y fueron cuatro jornadas muy intensas, con siete turnos de cocina por día, cada sector expresando su identidad, y bueno, también haciéndoles llegar a la gente no solamente la comida meramente por comida, sino la historia que hay detrás de eso, que de eso también se nutre la cultura de los valles turísticos nuestros. Bueno, separándola la provincia más o menos, dividéndola climáticamente, ya de eso ya te da un ritmo de producto totalmente distinto a todas. Desde los inmigrantes que hay en Córdoba, también te da otra calidad de comida. Desde el regional, desde la persona nativa de Córdoba, también te da otro tipo de comida. Todo eso hace que cada lugar, cada región tenga su particularidad y que cada uno tenga su producto identitario. Entonces, eso se vuelca una receta y eso es lo que se genera, es lo que vos vienes decir. Esta variedad de sabores, de gustos, de intensidades y de costumbres. ¿Cuánto crees que el turista aprecia ese valor agregado? Yo creo que ese nivel es muy medible en tanto y en cuanto el turista vuelve. Nosotros en Córdoba, la temporada de verano explota, los turistas vuelven, no solamente a ver una linda obra de teatro, a pasarla bien en un río, sino a comer. Hoy en día el turista, por decirlo turista gastronómico, hoy es mucho más intrépido. Le gusta viajar, le gusta saber qué hay alrededor de su alojamiento, donde está Parón, le gusta saber qué productor hay, qué restaurantes hay para comer, qué hay para visitar. No solamente lo tradicional, sino que se aventura un poco más en estos sabores. Y la gastronomía es un traccionador de todo este tipo de acciones. Entonces, no solamente en la instancia meramente de comer, sino que también busca, tentar y hacen pensar por la panza, por el estómago. No tanto por la cabeza, sino, viste esas comidas que vos probabas, decís, che, volvamos a Córdoba, pero vamos a comer este cabrito que probé, que no me lo olvido nunca, me vi que solamente ahí se puede comer. Bueno, es eso lo que te hace, ¿no? Es un encanto que tiene, por decirlo, mágico, poético, que la gastronomía tiene, que ameniza cualquier instancia. Y los cordobeses estamos hechos de eso. Estamos hechos de esa buena onda, de esa hospitalidad que tenemos, del humor cordobese. Y bueno, ¿cómo la vas a pasar mal ahí? Tenés una rica comida, tenés alguien que te atiende bien y estás comiendo en un lugar único. Bueno, eso es.